Cuando acabe el invierno y salga el sol Tus ojos me miran y yo despierto La luna agolpada en el balcón Queriendo atosigar mis recuerdos Y recuerdos de pasión Y yo sin cara de a ti, la nadie, la verdad Mis lágrimas surgan la oportunidad Y no, 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 no No es un adiós Es un hasta luego beso Quieres hasta perderte amor Y no, 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 no No es un adiós Es un hasta luego beso Quieres hasta perderte amor Los demás lo entienden Y yo tengo la explicación Tengo una sonrisa guardada en mi interior Los comentarios pasarán Y las miradas no pasarán Y yo caminando sin mirar atrás Y en esta lucha viviré Sin prisa y sin pausa seguiré Caminando hacia tu libertad Y no, 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 no No es un adiós Es un hasta luego beso Quieres hasta perderte amor Y no, 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 no No es un adiós Es un hasta luego beso Quieres hasta perderte amor No, 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 no No es un adiós Es un hasta luego beso Quieres hasta perderte amor 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 Amor